El alcalde del Centro Poblado, Segundo Quesada, informó que este domingo 26 de marzo se realizará una ceremonia de aislamiento del pabellón nacional en la localidad de Chiclín, con la participación de autoridades del distrito, instituciones educativas y público en general. Precisamente lo que estás mencionando, este domingo estamos invitando a toda la población para que participe de este acto cívico que se ha estado perdiendo en el tiempo, en el momento de juntar a las autoridades, instituciones que puedan participar de este acto cívico en el aislamiento de nuestro pabellón nacional. Cuéntanos, esto se va a realizar el día domingo en la Plaza Mayor de Chiclín. Así es, el día domingo 26 están invitados de poder participar, como todo ciudadano, en bien de nuestra población y dar claro ejemplo y ser partícipe de estos momentos que también estamos atravesando, o hemos venido pasando por estos acontecimientos frugiales, darle un mensaje a la población y que más, este acto cívico que se va a tratar para seguir continuando durante todo el año. Claro. Bueno, alcalde, también ya tiene usted un programa estructurado el día domingo, ¿cómo se va a dar inicio? ¿A qué horas el horario, más que todo, que se estarían concentrando las autoridades? Sí, hemos certificado un horario que empezaría desde las nueve de la mañana, con un discurso y mensaje a todos los pobladores y a todos los asistentes a dicho evento. Claro. Donde también tendremos el aislamiento de nuestro pabellón nacional, ¿no? Así es, el aislamiento del pabellón nacional y también el aislamiento de las banderas que nos representan a nivel distrito. Claro. Ahora también por ahí, alcalde, ¿se estaría contando con la presencia de algunas instituciones educativas de acá, del centro poblado? Sí, están invitados, estamos haciendo la invitación respectiva a todas las instituciones educativas de la primaria, secundaria e inicial, ¿no? Conjuntamente, este aislamiento de nuestro pabellón se ha dado inicio y se ha aperturado en Chicama, en el distrito, con la municipalidad distrital, encabezado por el señor alcalde, Gilberto Bada Castillo, ¿no? Y esto se piensa hacerlo ahora en esta fecha en Chiclín y seguidamente se irá haciendo en otro centro poblado, ¿no? Claro. Bueno, finalmente, ¿cuál sería el mensaje que usted le dejaría a la población? El mensaje de hacerle la invitación y que realmente hagamos realce este dicho evento, este acto cívico, en bien de nuestros niños, juventud que se ha ido perdiendo, ¿no? Y darle un claro mensaje de que encaminemos, unámonos como hermanos, trabajemos juntos para el progreso de nuestro pueblo. ¡Gracias!